... para cuando llegue Juan, dejará las fotos, por favor. ¿Algo hay en concreto? Toda la compañía, primeramente, fotos, para la compañía, como ahora Juan, la entidad, y luego con Juan, con Lucía y con Nicolás. Luego, Juan, no sabe, la entidad, sobre todo Lucía, Juan, yo con este, Juan, ¿cómo quieres la foto? ¿La foto del grupo? Escalera. ¿Sí? ¿Con barcos, con barcos? Sí, barcos. La escena sin pata, vende tickets. ¿El próximo? Sí, vamos a tener la posición de saludo primigenia, pero sentados, ¿vale? Acoplados según las posiciones, pero ahora, todos sentados. ¿Eh? A ver, más para allá. No, no, aquello. No, no, aquello. ¿Qué, qué? Gracias. 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 Vamos a hacer una foto de los tres. Sí. Vamos a quitar la escalera, por favor, y vamos a traer aquí al término la teflón. Vale. Espera, espera, espera. Espera. Espera por la bala. Adelante, a donde está la escalera. Espera, un momento. Espera. Espera. Aquí. A ver, en la bala. En la bala. En la bala. Tú, que no esconda mucho. No, no. Casillo. No. 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 Ahora vamos con la portada. A ver, nos quedamos ahora, solo pospar un segundito. A ver qué hago yo ahora. ¿Puedes cambiar? De nuevo, coñazo. Gracias. Gracias.